Hola, en esta lección veremos cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para crear un universo narrativo en torno a un espacio académico. Todo espacio académico cuenta con un documento orientador en el cual se establecen los objetivos de aprendizaje, los temas a abordar, los recursos educativos disponibles y las actividades evaluativas. Todo esto en relación con la naturaleza del espacio académico y en concordancia con el plan curricular del programa académico. A partir de este, el profesor tiene libertad de cátedra para construir su plan de acción para el periodo académico. Por ello, es importante en primera medida reconocer que el profesor asume el rol de guía en la aventura en la que los estudiantes van a recorrer dentro del espacio académico. La gamificación de un espacio académico comienza a establecer las reglas de juego asociadas a las características del mismo, como son la modalidad, si este es presencial, semipresencial o virtual. Asimismo, el carácter del espacio académico, si es teórico, teórico-práctico, práctico o técnico. Y la relación de tiempo que tiene el estudiante en su modalidad, si es presencial, semipresencial o virtual, y de trabajo independiente. Con base en estas características, se establece el planteamiento del tema, que para este caso se sugiere la construcción de una pregunta orientadora. Estas preguntas deben proponer un reto asociado al carácter del espacio académico en primera medida. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el espacio académico es teórico, la pregunta orientadora deberá buscar que el estudiante indague, profundice, investigue y o verifique un tema relacionado con las temáticas de la materia. Si, por el contrario, el espacio es práctico, la pregunta orientadora deberá buscar que el estudiante ponga a prueba sus saberes para solucionar un problema o necesidad, además de dar cuenta de su proceso. Adicional a la pregunta, en otro nivel se establecen los medios de aproximación, que le permiten al estudiante tomar camino según sus intereses. Por ello, es importante determinar diferentes medios de aproximación en los cuales se puedan marcar las aventuras. Y por último, para estructurar el universo narrativo, se encontrarán las dimensiones aplicativas de los saberes, en los cuales el estudiante se enmarca para proponer los proyectos de aula y donde está asociado el público objetivo o el contexto de su aplicación. En la próxima lección, empezaremos a ver los elementos de la gamificación para la estructura de los proyectos de aula.